no somos ni periodistas ni nada es una charla muy muy amical y la idea es pasarte las preguntas que llegan de la gente que nos mira, pues bicho si puedes hacerle comparte así tendremos más preguntas y nada entonces también al principio seguimos así hablando con el bicho y tal porque le damos tiempo a la gente de conectarse perdóname por mi castellano que no está tan bueno no, no, pero está bien está muy bien así que tu hermano ¿a qué va a estudiar a Córdoba? todavía no sabe, no sabe bien pero está entre dos creo que se quería largar en dos carreras dos carreras a empezar sí, sí, sí y ¿qué te iba a decir? el tema es que todavía bueno le tiene que meter con eso mi viejo lo tiene cortito también así que vemos espera, espera que todo lo que todo lo que dice está en vivo sí, sí, sí que quede grabado vemos cómo cómo le va y después seguro se va a meter en rugby ¿cuántos años ¿cuántos años tiene? ¿en Santiago? 17 ¿y en Santiago juega? sí, sí, sí en Santiago juega sí, sí, sí también de tercera como vos no, no no estaba muy raro porque flaco alto y todavía como que no encontró su puesto estaba de win después lo mandaron de segunda línea y está está pasando esas transiciones de no saber todavía cuál qué puesto le viene bien bueno que sepa que si va al Córdoba Athletic tiene las las puertas totalmente abiertas seguro y ahí le van a encontrar un puesto seguro de forward creo porque bicho porque bicho el club Athletic hay muchos tres cuartos ¿no? hay que que es un club más de tres cuartos ¿no? bueno a ver la historia de mi club es que somos más tocateros que jugamos muy bien al Seven pero también ahora hay un pendejo que ¿sabes? al que al King Kong al Oviedo al que lo acaban de llamar con 19 años al plantel de los Cubs ah sí, sí, sí sí lo vi ese pendejo y el hermano de ese el Leone el Oviedo que el Leone seguro que lo conoce que juega de primera línea sí, sí, sí el Kike Pieretto no, no tenemos forward también no, no por eso eso te iba a decir el Cordoba Athletic también tiene tiene lindos lindos cuchis lindos cuchis y y y y Faco ¿cuántos hermanos sois? porque decía el más pequeño pero hay otro también nosotros somos cuatro el más grande tiene treinta y cinco después sigo yo con veintiséis y después está el de diecisiete y catorce y trece la más la más chica la única mujer vale 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 bien bien nada pues empezamos quizá ¿no? dicho empezamos un poquito como siempre ¿no? el nada Faco esta es es algo que hemos empezado bueno primero muchísimas gracias de verdad por aceptar por aceptar la invitación sé que estás en llena pretemporada bueno sábado sábado domingo sábado sábado empieza con la Rochelle ¿no? sí 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 vale entonces pues muchísimas gracias a los dos días del principio del torneo aceptar aquí esta charla con nosotros te agradecemos muchísimo y nada esto como te decía es una charla muy muy tranquila que la hacemos con el bicho hemos empezado en periodo de de cuarentena así como muchos se han puesto a hablar de con Zoom con estas estas herramientas y nada hemos empezado y para darle un hilo directo a la gente entonces nosotros vamos hablando contigo pero yo estoy pendiente a lo que llega de la gente para pasarte para pasarte preguntas vale y nosotros siempre empezamos con la misma Facu que nos cuentes un poquito tu vinculación con el rugby como empezó de de tu club de ¿te acuerdas tus tus primeros días el primer entreno ¿te acuerdas tu primer entreno? sí el primer entreno es más creo que fue un fin de semana que me llevaron directo a una cancha que donde se juntaba todo el rugby infantil y juvenil que eran días de fin de semana que que se llenaba de todas las divisiones jugaba una división a a la una después la siguiente a las dos y media y así y así hasta que se pasaba todo el día ahí y nada fue la primera vez que fui fue para ver un partido ver cómo era después me animé lo vi a los chicos la verdad que la pasaba muy bien conocí un poco lo que era un antes de un partido y después también tenía entre 3 y 14 años y y nada me además que me llegó llegó el rugby llegó a mí en un partido de fútbol contra nosotros que éramos futboleros un equipo de colegio contra los chicos de rugby del club de Santiago no tenis y entre partidos que jugábamos uno de los uno de los tantos de los chicos me dijo si quería ir a probar porque viste antes era siempre decir ahora no sé si ojalá que siga igual porque realmente es una linda forma de traer gente al club de que antes los entrenadores nos motivaban a bueno che empecemos a invitar gente traigamos a un amigo traigamos al que juega al fútbol traigamos al que si van a jugar al básquet inviten a a los chicos y bueno así me llegó en un partido de fútbol me llegó esa invitación de parte de algunos que yo conocía y y me entré a la camada me hice me hice el grupo y empecé porque juegabas juegabas al fútbol entonces antes porque 14 años bueno hoy como hoy es bastante ya grandecitos ¿no? empezaste ahora hay chicos que empiezan a los 10 años es que sí yo antes bueno mi familia es muy deportiva muy deportista y empecé por básquet después pasé hice todo pasé por fútbol hice boxeo hice natación y bueno y terminé también el rugby y bueno fue lo que más me llenó en esa edad pero sí empecé bastante grande no hice las infantiles digamos ¿tu hermano más grande no jugaba? no, no él jugaba al fútbol era era muy bueno es muy bueno tuvo varias convocaciones también para para irse a clubes de Argentina la verdad que en ese momento mis viejos lo apoyaron mucho y él no supo bien si ir o no porque lo que pasa en fútbol es cuando a los 15 16 17 años cuando te quieren llevar les cuesta mucho o sea a esa edad imagínate a 15 años irse a Buenos Aires salir de Santiago del Estero irse a Buenos Aires a un club grande hacer una carrera dejando el colegio tus amigos creo que que fue ese sofocón que que le que dijo que no y bueno y terminó terminó en Santiago y terminó jugando en algún club de primera y jugó en clubes sí sí jugó siguió probando y después intentó terminar empezar a estudiar bueno bien y Facu a ti esta experiencia en el básquet en el boxeo en el fútbol y tal luego encuentraste que te ayuda hoy como hoy en algo en la cancha para mí es espectacular sí 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 la verdad que hacer otro deporte también al lado de lo que es rugby te ayuda bastante porque por ejemplo en boxeo te ayuda a saber pararte mover los pies y todo como antes de hacer un tackle antes de pasar un rack o que no te sorprenda ningún golpe estando quieto sino que estás más preactivo y puedes anticipar ese impacto y estando en básquet también aprendes a saltar aprendes a si te caes aprendes también a caerte a no poner la mano tiene tiene como un poco de todo y lo que tiene el rugby que es muy inclusivo en todas sus posiciones y eso también como que me ayudó a encontrar mi posición en ese deporte y una cosa el boxeo hiciste ¿legaste a hacer guante o solamente ibas entrenaba pegabas a bolsa y no iba entrenaba y tenía tenía un entrenador Diego Díaz Gallardo que fue campeón también de Argentina él es de Santiago hicimos una exhibición antes de una pelea y nada más no hice nada profesional llegué a una exhibición y ahí me cagó un poco Palo fue todo hay hay unos cuantos rugbyers que al final de su carrera vuelven al boxeo había el Sonny Bill Williams que bueno también hay hablé de él pero otra cosa pero también había otro ahora había uno que no me acuerdo bueno en Italia me acuerdo teníamos un Scrum Alf Semenzato que también hacía boxeo bueno quizás lo puede dejar por el final de la carrera puede volver con los golpes que podemos terminar hoy en día creo que voy a pasar más al golf porque ahora es un deporte que hago al costado también me gusta mucho y y bueno no sé te juro que esa bicho va Danilo te la dejo boxeo a mí no a mí no si vas por ejemplo si vas al gimnasio del tubulón y hay una bolsa Sode agarrar guante y hacer bolsa si si calentamos si por ahí por calentamiento también te sirve está bueno mira ya llegan ya llegan saludos de los pasos José Manuel Vizoso dice saludos Facu de José Sportbook gran jugador y excelente persona un abrazo un saludo grande para José y también nos saludan desde Italia Fabricio Lovenzón hola Danilo un abrazo a los campeones Facu y Bicho Facu y Bicho los campeones Facu y Bicho gracias Emilio buen día escucha Facu vos sos de vos sos de la misma edad que el Pera que el Joaquín Paz la misma sí el 93 jugamos junto con el Pera un montón jugaste en los Jumita en el en Francia fue ¿no? en Lille ¿dónde fue? en Lille en Lille y Nantes vale 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 en los dos entonces Facu ¿cómo fue tu trayectoria luego en el club? porque tú jugaste jugaste en el club hasta los 20 años ¿no? luego te fuiste a a Tulón y luego volviste ¿cómo pasó un poquito tú? y eso fue bueno pasé todo el proceso de los Pumitas después bueno en ese mundial en Nantes acá en Francia voy a Argentina un mes a decir me voy a Francia me quedo allá cuando vuelvo de ahí hago 6-7 meses acá en Tulón en 2013 fue eso hasta 2014 y en 2014 cuando entró el Weburcade con Corcho fuimos a ver un partido de los Pumas Italia que era una ventana de noviembre en 2013 bueno tuvimos ahí una charla de la cual la verdad que me pareció lo más lógico que tampoco me la esperaba y estuvo muy bueno me sirvió muchísimo a mi carrera porque acá en Tulón no estaba jugando mucho llegué a jugar dos partidos de top 14 ese año Tulón tenía un equipo de estrellas y había monstruos que era lo que a mí me incentivaba a venir realmente para aprender y seguir y conocer un poco lo que era el rugby profesional y aprender de las bestias que tenía al lado que Facu ¿era el Tulón que jugó la final aquí en Barcelona? Sí exacto sí sí fue el fue el Tulón de Wilkinson fue esa camada que ganó los tres Copa Europa bueno esa la de Barcelona justo la perdieron bueno y de ahí me volví en 2014 me volví porque quería pelear un lugar para estar en en los Pumas porque habíamos hablado un poco de que el huevo iba a ser jugar a otros jugadores iba a dar probabilidad a los de también a los de más a los que estaban en Argentina que a los que estaban afuera que eran los Jaguares y Pampas 15 en ese momento entonces me convenció eso iba a tener partidos iba a estar bueno había lindos torneos para jugar que ahí donde fue el de el torneo este que se jugó en Australia que fue la Pacific no sé si fue la Pacific creo que sí es la Pacific y otra en Fiji también que creo que a las dos las ganamos y bueno desde ahí se empezó a ver un cambio en junio que empezaron a jugar compañeros míos que venían de Pampas y todo y bueno a mí me tocó en noviembre ese 2014 y desde ahí empecé con los Pumas ¿cuántos años tenías en el 2014 papá? Tenía 19 Ah eras pendejas Sí tenía 19 y de ahí bueno después la peleé para el mundial en 2015 claro a esta 2016 que se armó Jaguares en 2015 firmo para Jaguares que iba a ser 2016 2017 y después de todo este 2016 venía de la Copa del Mundo de Jaguares cargadísimo y me había pasado de vivir a Buenos Aires también y estaba en un momento de renovación renegociación con la UAR para el futuro y bueno no salieron bien las cosas y Tulón me volvió a llamar y querían que bueno que vuelva y volví pero y pasaste un rato por Lyon ¿no? antes de Tulón sí bueno el pase por Lyon fue fueron entre Lyon y Tulón hay una muy buena relación de la cual me ayudaron a mí a salir de Argentina por el contrato porque yo tenía una cláusula tenía todo el 2017 para 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 seguir y de la cual tenía que pagar todo y Tulón en ese momento no llegaba a a ese gap entonces Lyon aprovechó ese momento pagaron a medias y ahí me fui a a jugar de Joker Medical por cuatro meses creo que fue justo al final de la temporada que a Lyon le fue bastante bien en ese momento por suerte sí 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 y qué tal qué tal en Francia qué tal vivir en Francia bien la verdad que bien muy contento muy contento al principio fue horrible estaba en una situación solo y la verdad que estaba duro tener la familia amigos todo allá a un ritmo totalmente diferente pero bueno después me fui acomodando fui hablando más francés hoy en día ya lo hablo tengo amigos acá en Francia mejorando también el inglés por los otros compañeros a la fuerza también la verdad que conocí muy buena gente acá en Tulón y bueno lo que mi novia también que se vino a vivir conmigo en 2019 así que como dicen bastante bien ¿tu novia es de Santiago? sí también de Santiago o sea lo conoces del club de Lontén y bueno de Santiago venimos sí 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 hace varios años ya hace 6 años hace un montón está bien sí ¿y echas de menos algo de Argentina o qué? ¿cómo? ¿echas de menos algo de Argentina? extraña bueno aquí en España decimos echas de menos ¿extraña algo de Argentina? mira ya me dice sí extraña extraña mucho a sus amigas también a su familia pero bueno ella por ahí tiene la posibilidad de hacer más viajes que yo imagínate no no pero decía bueno ella también cuando quiera prácticamente está conociendo toda Europa sí 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 claro no no pero decía y también tú si extrañas algo de Argentina y mira con ella acá al lado como cocina ya la cocina no la extraño de Argentina después me hice un asador acá así que y conseguí la carnicería que necesitaba así que cada vez estoy extrañando menos cosas solamente la familia y los amigos lo que más nos hace falta hoy y sois hay otros argentinos en el plantel ¿no? hay tenemos Ramiro Moyano que está Moyano que vino el año pasado es tucumano y no bueno y Corcho que se fue en 2018 bueno y París que es medio que es no quería no quería decirlo Sergio pero Sergio estamos ahí de mitad claro 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 no bueno él nacido nacido y creado en Argentina lo que pasa es que de familia italiana su padre jugaba en L'Aquila y encima él juega en tu posición decimos porque bueno tú juegas todas las tres posiciones de la tercera pero históricamente juegaba más de octavo ahora ahora juegas también mucho de siete y cómo es estar al lado por ejemplo de uno como Sergio que bueno considerado uno de los mejores octavos de siempre lejos para mí siempre fue uno de los mejores y para mí fue un ídolo en 2016 2017 que empecé creo que lo miraba él y Ale y Samón sus highlights de cuando jugaban en París que era en esta francesa y ahora tenerlo al lado es increíble cada día aprendo algo nuevo de él y cómo se entrena es realmente es un ejemplo un ejemplo a seguir bien bien y con Leigh ¿estás en contacto? ¿con Leigh? con Leigh estamos hablando no se quiere frenar no no quiere seguir jugando bien bien con Tommy también él es el Facu son los tres santiagueños los tres santiagueños y del mismo club son los tres del mismo club de Santiago Long Tenis y ahora Autista que está viniendo también Pedemonte ah Pedemonte claro también bueno el mismo club y también tercero de línea joder joder están hecho bien buen trabajo lo de Santiago mira nos llegan dos tres preguntitas nos llegan dos tres preguntitas José Manuel Vizoso dice pregúntale si se acuerda de los bucales que le hicimos no sé no sé de qué habla te hicieron bucales bueno los protectores de los dientes increíble pero aquí como hablamos en España es totalmente diferente de Argentina bien y Fabrizio Lorenzón dice bueno Fabrizio es de Treviso entonces Treviso hoy acaba de fichar un argentino y dice ¿qué opinas de la llegada del compás lo conocéis Bicho o Facu a Tomás Gallo Treviso hoy fichó lo vi jugar en el Mundial de los Pumitas después no lo conocía la verdad que mucho no puedo hablar no lo conocía pero pero bueno Treviso Sergio viene del Treviso ¿no? jugó jugó en Treviso jugó muchos años en Treviso sí porque me habló me habló muy bien del club y bueno yo estuve ahí con Tulón fuimos que le ganamos ahí al final si hay alguno de Treviso se lo debe yo 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 soy de Treviso el pibe el pibe este el gallo es Tucumano y es el el chizo famoso es muy buen jugador el chizo famoso porque en el Mundial fue el que hizo ese try que se cortó sí 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 el gordito ese que se cortó y que llegó hasta abajo los palos y con eso y ese pibe estuvo para la franquicia sudamericana para Paraguay para Olimpia de Paraguay pero fue uno de los que tuvo problemas porque el cupo lo habían superado y al final no pudo jugar uno era el chico este el gallo ah ok mira vale como cortaron todo eso fue tremendo lo que le pasó a Argentina bueno ahora un poco en todo el mundo un poco pero bueno en el momento de crecimiento ahí de que empezaron a meter clubes con pagándole a jugadores y a entrenadores también que tantos entrenadores hay que van y dejan a la familia por ir dos o tres horas a armar un equipo o entrenar a los chicos realmente que es que es muy muy respetable todo eso totalmente 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 y vos Facu que con la relación actual con los pibes de Jaguar bueno de los Puma obviamente que dicen que perspectiva tienen bueno básicamente los que se han venido está perfecto los que están en Argentina que como como lo ves la situación está muy difícil los chicos y tanto la War creo que era algo que no no lo podían sostener tampoco por los por los sponsors porque se te empezaron a bajar los sponsors no tenés partidos no tenés entrada de nada y la verdad que los que se fueron me parece me parece bien y que puedan que hayan podido llegar a encontrar un club porque estaban muy difíciles para todos más en este momento porque hay clubes que por ahí entre contratar nuevos saber cómo lo toman los que están desde antes y te están pidiendo una rebaja a vos mientras están contratando a otros jugadores por ahí también es lo que mucho sonaba eso pero pero bueno es así es es el rugby profesional y y lo que pasa en argentina ahora por suerte están volviendo a entrenar eso está bueno para empezar a mover a mover a los chicos que están ahí y realmente ver qué solución puede darle a jugar para encontrar torneos nuevos o algo una liga o algo que que se empiece a jugar y por otro lado Facu quizás esto en todo su mal que tiene porque no hay nada de bueno en eso pero en todo en toda esta situación quizás puede llegar a cambiar un poquito también la idea la política la filosofía que los jugadores que están al extranjero tienen un poco menos de posibilidad de estar en los Pumas de lo que juegan en Argentina y eso también te podría afectar un poquito ¿no Facu? porque también viviste viviste de cercano esto antes de la de la última Copa del Mundo ¿no? Sí, sí, sí me tocó me tocó ese ese momento pero yo creo que que ahí va a tener que rever un poco las cosas la war y empezar a a tener en cuenta realmente el staff a tener en cuenta sus mejores jugadores porque necesita poner al seleccionado de vuelta a los Pumas en en lo mejor que se pueda tratar de no ser egoísta o no ser un poco cerrados y más un poco más abiertos si bien hay jugadores en Argentina que lo van a necesitar jugar y estar en competencia vas a tener que en este momento jugar con lo con lo mejor que tengas y con los jugadores que más ritmo hayan tenido y obviamente mientras le vaya bien a los jugadores que que están afuera y con los que están adentro tratar de de darles lo que hablábamos antes competencia porque va a ser el único el único motor que que va a tener la war ganando partidos levantando el ranking para los Pumas y y es lo que hoy yo creo que lo que hay que apuntar no tanto como decíamos antes que lo que se hablaba antes era hablar del crecimiento y del crecimiento de la base de los jugadores que había en Argentina hoy esa base realmente es como que quedó un poco atrás eso es lo que me parece lo que se ve de lejos no no es una realidad o sea mismo perdón bicho lo digo lo cierro el último mismo con los con los clubes también es volver a dejar a jugar no solo a los del interior con sus clubes sino dejar de jugar también en la urba en todos creo que como lo hace Nueva Zelanda Nueva Zelanda jugó en su club no es algo que los demás todos todos los clubes hoy en día están preparados para jugar entre entre o sea están mucho más cuidados el tema racbísticamente todos tienen preparador físico todos tienen hasta nutricionistas a veces una vez por semana tratan de estar bien físicamente o sea que un jugador como yo como yo sepa no sé Tommy Lezana o Tutti Moroni que vayan y te golpeen a otro del SIC no pasa nada son jugadores que están preparados y que que siempre fue así hay que volver un poco a eso y tomar un poco del rugby de antes bueno en tu caso me daría miedo también en top 14 pero ser golpeado es una realidad que al Facu le tocó le tocó vivir él viene a Tulón el huevo se le planta la filosofía del huevo en su momento estaba claro él prefería tener a todos en casa que entrenaran todos juntos que se conocieran tenía competencia entonces era fácil tomar esa decisión y por eso se cerró el grifo y se dijo el jugador que no esté en la Argentina no va a jugar en los Pumas y fue así se bajó línea y el Facu tuvo que tomar una decisión y decir o me quedo en el Tulón que jugué dos partidos o quiero jugar en los Pumas y quiero jugar en el Mundial se volvió y jugó en el Mundial y se dio el gusto de jugar en el Mundial ahora la situación esto cambió todo esto cambió todo entonces ahora si a alguien de la UAR que no existe pero si a alguien se le ocurre y decir no vamos a jugar con los que tenemos en casa está loco si los segunda línea los tenía todo acá los tercera línea los más picantes el 10 están todos en Europa o sea no creo que se llegue a eso no hay forma los Pumas aparte la lista que dio Mario cuántos son el 60% ya están en Europa de la lista que dio de los 40 sí además hoy en día la lista que se dio para estas dos semanas siguientes es una lista de los jugadores realmente de la base que quedó y que venía para subir en Jaguares y todo eso que bueno de alguna forma tienen que volver a armar un plantel de 40 que estén ahí y pelear el puesto ¿y vos tenés comunicación con Mario con Nico con el corcho tenés con el staff un poco con el corcho y por ahí con el manager también que nos están pidiendo los videos de los partidos amistosos o de los partidos que vienen también y bueno para ellos mantener por ahí cómo estamos nosotros si estamos lesionados un poco un poco de todo eso está bien bien de no perder contacto quería preguntar cuando se habla de esta situación porque no es solo Argentina también es Australia también Nueva Zelanda que hay esa política que luego bueno hay todas sus excepciones y tal se habla mucho del hecho que los jugadores que juegan al extranjero están como los equipos fuera lo aprovechan al máximo lo exprimen juegan mucho más minutos porque quieren proteger no sé en Francia a los franceses en Inglaterra a los ingleses lo que sea a ti tú tienes esta sensación que hay que jugando al extranjero los clubes le piden más a los a los de fuera que a los los locales o no o no es así yo creo que acá bueno por lo menos como lo maneja Colasso Patriz el entrenador de acá de Toulon realmente va variando mucho está haciendo entrar a muchos chicos de acá franceses y que son de Toulon también pero después manejan muy bien las cargas hoy en día yo creo que no es como antes por ejemplo cuando te hablaba del equipo de esa estrella de Toulon que ganó todo que eran jugaban 24 y jugaban las 24 fechas del top 14 los 24 si alguno se lesionaba o algo bueno entraba otro pero era algo así ¿entendés? era muy cerrado hoy en día ya esas cargas se están manejando después si tenés un plantel bastante un poco más corto y obligadamente lo tienen que hacer así te lo van a pedir obviamente que estés disponible pero después también tenemos los jugadores hoy en día no podemos jugar más de 32 partidos por año es como que hay algo global que te da o sea Toulon maneja los minutos de juego de entrenamiento saben cuánto realmente estás estás haciendo para bueno para no llegar a la lesión bien y qué tal Toulon de cara a la temporada Facu vosotros tenés el top 14 pero también tenés que acabar aún la temporada antecedente porque tenés el cuarto de final de Challenge tenemos tres objetivos este año tenemos la Challenge la que ahora se juega el 18 creo de septiembre los cuartos después bueno el top 14 de este año y la Champions que empieza no sé en noviembre creo claro y qué tal qué tal la pretemporada bien bien fue muy fuerte nosotros bueno de que empezó el confinamiento nos dieron todos los materiales seguimos entrenando no tuvimos no tuvimos vacaciones más que cuando volví cuando se pudo volver acá todo en Francia cuando hacer los grupos de a 10 o de a 5 jugadores hicimos tres semanas también individual individual en grupos de estos que estoy hablando después tuvimos una semana y media 10 días de vacaciones que la pasamos en la casa porque no había aviones en ese momento no había nada creo que mismo ni a la playa podíamos ir volvimos a hacer tres semanas más y tuvimos 10 días que en esos 10 días sí nos movimos un poco más y nada más después ya arrancamos a jugar un poco más a tocar la pelota y hoy creo que el club está muy bien el equipo está bien y el grupo se espera algo lindo o sea que van a van a buscar el triplete sí sí Toulon como es va a todo el presidente este famoso ya no está ¿no? sí que está Bouchardal ¿no? no 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 se fue se fue el año pasado hizo la mejor venta de su vida se fue justo antes de esto del COVID y bueno y ahora tenemos a Bernard Lemaître que es un señor de 84 años bastante grande bueno es el nuevo patrón el nuevo patrón el nuevo patrón sí sí Bouchardal dicen que quiere comprarse ahora sí quiere ir al fútbol el fútbol el Marsella quiere comprarse pero ahí es otro cantar yo no sé cómo va a terminar esa historia el Olympique de Marsella ¿no? el Olympique de Marsella bueno pues con ganas de empezar sábado ¿el entrenador ya os dio la convocatoria? te puedo preguntar sí sí pero ahí no puedo hablar ahí no puedo hablar va a haber una sorpresa igual pero no puedo hablar a ver una sorpresa vale vale muy bien el público que tenemos no es no es francés no es francés ¿y el partido va a ser con público o 5.000 personas 5.000 personas vale sí 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 vosotros no habéis tenido problemas de COVID en el grupo no tuvimos casos por suerte no tuvimos casos pero en parte de staff hubo 2 o 3 pero después en jugadores ninguno la verdad que en eso tuvimos suerte vale y estás tampoco en Toulon no es una ciudad como París o algo tan grande acá la verdad que no no en general en Toulon no hubo casos tampoco en París se lo tienen muy complicado en París en París está bastante complicado la cosa y le agarro a varios en el equipo del cachorro o no sé cayeron ahí varios en el 15-20 con entrenador y todo junto y ustedes juegan ahora juegan de local contra la Rochelle o no de visitante de visitante sí 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 vale 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 bueno bueno ¿está ahí haciendo alguna pregunta de las dudas? no ya vamos a la última no bueno bueno antes de la última no antes de la última y luego tampoco tienen tiene partido esta semana no queremos aprovechar demasiado de tu tiempo pero y el equipo el equipo de Toulon que tienes este año hay algo que cambia del año pasado también a nivel de juego a nivel de manera de trabajo bueno el entrenador es lo mismo ¿no? pero hay ¿cómo lo estáis planteando? vino bueno este año al final de la temporada justo cuando vino esto también del COVID entró Dupuis Julien que venía del Estat francés también y él un poco con Patrice cambiaron un poco el sistema de juego así que tenemos diferentes formas de ataque ahora así que se va a ver un poquito más de juego también mismo con la distribución de la tercera línea y los forwards va a cambiar un poco se va a ver otra cosa vale ¿y fue complicado aprender estos cambios o no? estuvo difícil por ahí a mí la parte de la tercera línea mucho no entendí sigo sin entenderla espero que resulte espero que tengas resultados pero bueno hacemos confianza a lo que a lo que nos dicen y bueno ojalá que salga pero está bueno son cambios y la verdad que no quedamos en lo mismo así que para mí va a estar bien ¿y qué es lo que no te gustan en los cambios? que tenés que correr más no toco menos la pelota eso es lo que me gusta eso es lo que me va a gustar y Facu de las tres posiciones de las tres posiciones de la tercera ¿dónde te gusta más? ¿dónde te sientes más cómodo a jugar? y a mí me gusta octavo porque bueno tocas obviamente un poco más de pelota y estando de siete o seis también realmente a mí bueno además que con Patriz o con el entrenador que tuve siempre me me adaptaron un poco a a mi juego y eso eso es lo bueno no 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 es como tanto el sistema sino que me dejan más libre vale vale pues si te gusta de octavo tiene que decirle a Sergio que descanse un poquito que ya tiene ya tiene su edad te tiene a Sergio lo dejo lo dejo lo dejamos ahí no pasa nada él aún tiene que despedirse con Italia porque pobrecito tenía que tenía que hacerlo al mundial y le anularon el partido con Nueva Zelanda luego luego tenía que hacerlo a seis naciones y le cayó el COVID y él ha dicho algo tu mujer no podía creer ya no puede más es verdad le anularon el partido más importante más lindo para jugar y mismo con el club también con Tulón y con los de Estad Francés que se tuvo que ir y le venían pasando todos los últimos dos años se despidirá ahora en el seis naciones creo que terminará este año muy bien muy bien bicho a ti y luego voy con la última va no nada Facu te vamos a ir a visita seguro algún partido algún partido tiene que venir sí sí nos queda Tulón desde acá de Barcelona nos queda un poquito seis horas son seis has venido a Barcelona ya fui fui dos veces en auto lo hice lo hice el trayecto el tema el tema acá como cuando le explicaba a los europeos para mí seis horas no era nada no es nada pero hacer seis horas acá en Europa es un poco cansador porque toda autopista todo tan tan sin adrenalina como en Argentina en Argentina nosotros de Santiago del Estero a Buenos Aires tenemos 12 horas de la ruta 34 que es una de las rutas más peligrosas de Argentina y no tenés autopista o sea tenés 700 kilómetros sin autopista a donde tenés que ir atento a que no te salga un animal a que un camionero no venga dormido tenés que ir atento con todo entonces vas con un poquito más de adrenalina y se te pasa más rápido acá cuando hice ese viaje a Barcelona de seis horas me paré tres cuatro veces y veniste a Barcelona así de turismo para ver un poco la ciudad sí antes se podía decir a los argentinos que vengan aquí a ver a Messi pero ahora ya no lo tenemos ya se va ahora ya está yo cuando voy a Perpignan que voy mucho a Perpignan está acá dos horas y media o sea de la fuente claro ahora viene viene jero y a Perpignan la verdad es una pasada boludo yo cruzo los dedos que el USAB a Hacienda porque por ejemplo los partidos contra ustedes cuando ustedes vayan a Perpignan a el USAB esos partidos no me los pierdo por nada sí sí verdad ahí el toque pero bueno le tenemos que poner huevo Daniel un día ir hasta Tulo o hasta Montpellier porque Montpellier vos cuánto estás de Montpellier Montpellier también estamos dos horas y media creo claro a nosotros Montpellier nos queda cuatro horas de acá Daniel sí yo fui a Montpellier a ver partidos ya te vamos ya te vamos a hinchar los huevos che te vamos a ver te vamos a ir a hacer acá le guardamos mira Fabio yo siempre termino con la última pregunta en tu caso tú aún eres muy joven te queda mucho mucho rugby enfrente pero bueno hasta el día de hoy mi última pregunta siempre es cuál es hasta hoy tu recuerdo de rugby más bonito si tiene que quedarte con uno pero bueno yo espero en tu caso normalmente estas preguntas las hago a los ex jugadores a los entrenadores a esta gente que ya en tu caso no pero yo tengo 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 el partido tengo el momento tengo todo dime 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 para mí fue en el 2015 el partido contra Irlanda que ganamos en el en el Cardi fue creo que es algo que no sé si lo volveré a sentir ojalá que sí pero pero fue lo más lindo que me pasó en ese momento racbísticamente humanamente todo todo fue fue genial fue increíble bien pero bueno ahora lo que buscamos con Tulón es salir campeón de Europa salir campeón del top 14 creo que también pueden llegar a ser unas sensaciones muy lindas que no las conozco y amaría amaría sentirlas claro dale a punto y siempre Facu siempre latente bueno yo como hincha de los Pumas siempre latente y con ganas y cruzando los dedos de nada de volver a verte ahí dejándolo todo y tirando muñecos para atrás ahí vamos a estar trabajando vamos a estar trabajando para eso todo el radio argentino creo que piensa en esto coinciden conmigo en otras cosas no pero en esto todos coinciden conmigo bueno muchas gracias Pacu nada muchísimas gracias ha sido un gustazo de verdad Pacu y suerte por todo por todo lo que te queda para adelante y espero que nos vemos como ha dicho pronto punto y nada cuando se termine toda esta movida ojalá que sea rápido para todos si tenés algún fin de semana libre y querés venir con tu novia o con algún amigo ya sabes acá en Barcelona así es por ahí nos encontramos en un torneo de póker estar o algo así yo he jugado mucho porque he jugado mucho porque yo fui profesional de póker por 6 años imagínate porque te gusta me gusta dale nos vemos al EPT cuando lo hacen aquí en Barcelona ese estaría lindo ese me encanta me gustaría pero te te anotas en torneos de póker y el cuando puedo me anoto es por eso que estuviste en Barcelona quizás participante del EPT una vez por eso me fui muy bien muy bien bueno danilo danilo si si este es mi asunto si si bueno mira danilo entonces toque ahí ahí tocaste la tecla claro tocaste la tecla bueno perfecto si si contacta con eso cuando el próximo póker danilo vos te vas a jugar al póker y después que salgan de jugar al póker nos vamos lo que pasa bicho lo que pasa bicho es que ahora también los torneos de póker está todo bueno estamos todos en la misma mierda de serlo claro así es pero pero que jugas por jugas online jugas por internet no por internet no me gusta mucho no jugamos acá con los chicos de vez en cuando nos juntamos y si no quien es el mas bueno quien es el mas bueno del equipo quien es el mas bueno del equipo acá es un poco mando y mando entendes acá mandan ese es el problema 7-2 y te mandan cualquier cosa y le sale 7-2 entonces quien es quien es que el gana mas quien es que el tiene mas suerte del equipo no voy a decir nada vale el Paco el Paco es humilde pero Paco esto no se si se puede preguntar yo no manejo los códigos de ustedes de los jugadores de poker pero juegan fuerte juegan hacen apuestas no puedes preguntar se juega por deporte por deporte por pasar un buen momento una vez jugamos y veíamos un partido de fútbol también claro deporte bien dale Paco entonces sábado en el partido all in y nos vemos pronto muchísimas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias Paco chao 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 chao